¡Suscríbete! Pero hay miradas que no miran nada Los que bailan, bailan aunque no hay balada Porque el ritmo está en la sangre y la sangre está conectada No sé bailar con los pies, pero bailar con las palabras se me suele dar bien Yo qué sé, si tú ves que se te antoja también Puedo pasar la noche hasta que salga el sol otra vez No me cuentes qué tengo que hacer contigo No me hacen falta usar los cinco si se tiene un sexo sentido Alguien vive lo que otro da por muerte y estaba vivo Latiendo latente con mil latidos Olhos enormes para ti ver Poca gigante para ti comer Ovidos atentos Esperando si yo te amo Olhos enormes para ti ver Poca gigante para ti comer Ovidos atentos Esperando si yo te amo Yo, yo Estoy contento contanto contigo Cantando, contando conmigo Estoy al tanto de la tentación De la tinta y por eso lo escribo Se acerca el invierno Se nota, abrázame por dentro Por fuera tengo ropa, estoy hablando con las siete notas Es cierto, dando una vuelta a lengua por tu cuerpo A veces hablo solo, otras veces con el cuaderno A veces que no hablo porque estoy hablando dentro A veces una de esas veces que de vez en cuando Me vas hablando con los ojos y yo voy traduciendo Lento, 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 háblame más lento Quiero saborear las palabras que vas diciendo Tiempo, tiempo, préstame más tiempo Lenguaje corporal es lenguaje de los ancestros Olhos renomis para ti ver Pocas gigantes para ti comer Ovidos atentos Esperando si yo te amo Olhos renomis para ti ver Pocas gigantes para ti comer Ovidos atentos esperando si yo te amo Que oma grande tiene, que boca me va comer Olhos enormes para te ver, boca girante para te comer Ovidos atentos, esperando o seu te amo Olhos e nomes para te ver, boca gigante para te comer Ovidos atentos, esperando o seu te amo Olhos e nomes Olhos e nomes